La visita de peluca ¿Sabe o no sabe peluca? Dije usted desde el año pasado que estáis viendo eso ¿No habéis visto el canal? Tiene miles de videos Sí, pues se me ha gustado que Tenemos todo un día tomando cerveza con el canto Me cae aquí la risa Exacto